Tras más de una década de estudio, la Ley General de Aguas aún sigue sin ser aprobada. Y esta semana, el Bloque de Derecha, conformado por ARENA, Concertación Nacional y GANA, decidieron modificar el artículo 10 de dicha normativa, que ya había sido analizado y establecía que el Estado era el responsable de tomar las decisiones o promover políticas relacionadas al agua. Sin embargo, los parlamentarios conservadores, sin consulta, aprobaron que sea una autónoma la que asuma ese papel, y esta la integrarían empresas privadas, dejando al Estado a disposición de lo que esa Junta disponga. Estamos en una situación muy delicada, porque al haber aprobado el Bloque de Derecha, este artículo 10, tal como ha quedado, donde crean la autoridad hídrica, como una institución oficial autónoma, le ponen en lo técnico, administrativo, financiero y presupuestario, estamos aquí ante una situación grave en la cual ellos están cediendo soberanía para que otros y otras hagan un uso con fines de lucro de un recurso que para nosotros es vital como es la vida. Este giro de timón en el artículo 10 de la Ley de Aguas preocupa a los defensores del recurso hídrico, quienes han mantenido una presión constante para que la normativa jurídica sea aprobada cuanto antes, sin favorecer los intereses económicos que explotan el recurso con fines comerciales, pagando por ejemplo 10 centavos de dólar por metro cúbico de agua extraída, mientras que el ciudadano paga 2 dólares con 89 centavos de 1 a 10 metros cúbicos de agua servida. Está ya demostrado que en el país las autónomas no funcionan y se prestan mucho a actos de corrupción y lo más preocupante en este espacio de la Ley del Agua es que si se logra que esta autónoma, como pretenden los partidos de derecha, que haya más representación de empresas privadas, entonces quiere decir que todas las decisiones que ahí se tomen van a favorecer a las empresas privadas, específicamente empresas que se lucran del agua. Está asegurando la mercantilización y la privatización del agua, generando con esto que otros puedan invertir, pero solamente para hacer un uso consultivo, un uso comercial del agua. A partir de esta amenaza, las organizaciones sociales iniciarán una ofensiva para tratar de revertir esa decisión en consulta, que buscaría en el fondo entregar otro bien del Estado a privados, pues la instancia gubernamental estaría supeditada a los intereses de quienes integren la Junta.